Marqué. No sabía lo que iba a pedir. Creo que no sabía dónde estaba. ¿Están bien? Uy, perfecto. Oye, ¿a dónde vas? A donde sea, por. ¿Pero qué es lo que te pasa? Pregúntale a Olivia. ¿Podrías decirme qué está pasando? Llegó mi turno. Sí, ¿y qué? No, ey, no. ¿Qué estamos haciendo? Ah, este es el reto. Perdóname. ¿Por qué no elegiste verdad? Le dije a Marqué que lo hice para evitárselos, pero eso fue mentira. Elegí reto porque hay algo que nunca podría decirle a Marqué y me aterra que el juego me oblige. No puede ser tan malo. No tienes idea. ¿Qué? No, solo lo haces por el reto, porque estás obligado. La obligada eres tú. No yo. No, solo lo haces. No. ¡Suscríbete! ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿A quién amas realmente? Tú me importas. En serio. Pero amo a Marky. Oye, lo siento, fue el juego, Olivia. No, no es la verdad.